El señor Manuel Ávalo mostró cómo se encuentra la calle Trinitaria frente a su casa, la cual hay que reparar para evitar la polvareda y las incomodidades en tiempo de lluvia. Bueno, yo quiero hacerle un llamado al síndico y a Obras Públicas, a ver si nos ayudan con esto por aquí, porque esto aquí es un desastre. Por aquí no vale la base, no vale nada. Todos los carros por aquí es un desastre. Y es un polvazo que no hay que tener en la calle por aquí. Así que yo quiero ver si el síndico o Obras Públicas nos ayudan a ver lo que hacemos, porque ya esto es de más aquí. En ese sentido, el señor Enrique González hizo un llamado al Ayuntamiento de Baní para que asfalten ese tramo y así evitar accidentes. El fuego no lo aguantaba y cuando llueve peor. Todos los vehículos, a veces esos hoyos, por defender los motores, se van a llevar unos sentados de su casa. En el sector Santa Cruz, en la calle Trinitaria, también se necesita de la colocación de varias lámparas para prevenir actos delictivos amparados por la oscuridad. Esta lámpara de aquí, hace como cinco meses que no valió ahí, donde toda esta gente por aquí, que vale la pena. Al Ayuntamiento hemos ido y no hay quien nos diga nada. Y por aquí una ola de atraco, que tú la deshace con esa lámpara apagada. Tú el que pasa se le quitan todo lo que tiene, en este pedazo de la Santa Cruz. Así que tú estás caliente por aquí y el síndico, que estás caliente también, que eche para adelante con nosotros.